Miércoles, miércoles de lavar ropa, pero a lo mejor Sky Speedrun. Arrancamos el Opening Night Live de Gamescom con, adivinen, un World Premiere. 2K Games y Gearbox Studios nos sorprendieron con un trailer cinemático de Borderlands 4, que fue breve pero poderoso, como yo ya saben dónde. Llegará en 2025. Pasamos a nueva información de Call of Duty Black Ops 6. Nos dijeron que habrá zombies y una campaña ambientada en los 90 desde el día de su lanzamiento. Oigan, ¿no se hubieran esforzado tanto en un juego triple A? Gracias, eh. La historia se llama Most Wanted y en ella usaremos nuestra fuerza, cámara fotográfica y por supuesto armas para descubrir los misterios que oculta el gobierno. Vimos varias de las locaciones, los enemigos, compañeros y armas que usaremos para abrirnos camino en la aventura, así como varias secuencias llenas de acción y adrenalina. Es más, vimos tanto que hasta salieron los créditos. Acuérdense de que el Black Ops llega directito a Game Pass. ¡Ganamos! Vamos al avance exclusivo de Goat Simulator Remastered, que está visualmente optimizado, tendrá texturas actualizadas y nueva iluminación. Además, incluirá todo el contenido adicional que se lanzó para PC y un DLC que llegó a la versión para móviles. Llegará este año a todos lados, menos a Switch. Ah, sí, tuvo uno de los mejores trailers ever. Luego vimos más sobre el próximo DLC de Persona 3 Reload, llamado Episode Aegis. Nos recordaron que su fecha de salida es el 10 de septiembre y también revelaron que Joker de Persona 5 estará como nuevo jefe. Ya dejen de ordeñar al pobre guasón, ya fue mucho. Otro World Premiere. Esta vez fue el turno de Techland, que nos mostró mucho gameplay de Dying Light the Beast. El mundo será tan amplio y con muchas cosas por descubrir que nos prometieron más de 20 horas de juego. A ver si como roncan duermen, eh. También nos recordaron que faltan 50 días para la salida de Dragon Ball Sparking Zero. O como nosotros le decimos, Budokai Tenkaichi 4. Vimos a muchos personajes que estarán disponibles desde el lanzamiento y las ediciones especiales del juego. Acuérdense que sale el 11 de octubre. Después vimos el anuncio de King of Meat, el nuevo título de Glow Meat publicado por Amazon Games. Es un juego multijugador en línea en donde debemos recorrer mazmorras llenas de peligros, retos y hasta patas de caballos voladores. No tiene fecha de salida, pero llegará a todos lados. Luego Fusibot nos presentó Linkt, Banner of the Spark. El primer juego del estudio, que es una entrega cooperativa con elementos de hack and slash y roguelike en donde usaremos robots tiernos pero letales para triunfar. También podemos construir comunidades para pasar tiempo ahí en lo que descansamos de las peleas. Su early access sale el 22 de octubre. Pasamos al primer tráiler de gameplay de Lost Records Bloom and Reach, desarrollado por los creadores de Life is Strange. Pudimos ver más de cerca cada personaje, los lugares que exploraremos con ellas, algunas mecánicas de socialización y, por supuesto, un poco de misterio que tendremos que resolver. La primera cinta se lanzará el 18 de febrero de 2025 y la segunda el 18 de marzo, aguas que algunos van a llorar y decirle juego woke. Vámonos con un nuevo avance de No More Room in Hell 2, que estuvo bastante completo gracias a que vimos las diversas clases de zombies que destrozaremos con nuestras diferentes herramientas, algunas locaciones que recorreremos y más. Eso sí, lo que no vimos fue una fecha de salida, así que ni estuvo tan completo. Porque siempre hay espacio para juegos adorables y llenos de animalitos, volveremos a ver Infinity Nikki, el juego de la blanca nieve es kawaii que se anunció en el Summer Game Fest. No dijeron cuándo saldrá, pero sí que tendrá una beta cerrada en PlayStation 5, PC, vía Epic Game Store, iOS y Android. Desde lo más recóndito del infierno. Path of Fakes Hell 2 apareció con un nuevo tráiler que nos puso la piel de gallina. Grinding Gear Games confirmó que el Early Access del título llegará el 15 de noviembre a PlayStation 5, Xbox Series X y PS, así que preparen su rosario y biblia. Por fin vimos gameplay de Dune Awakening, el MMORPG ambientado en el universo de Dune. En esta aventura podremos personalizar a nuestro personaje y elegir su pasado para después ser arrojados al desierto de Arrakis. Y es nuestra misión explorarlo y buscar sobrevivir. Tendremos las opciones de unir fuerzas con otros jugadores o también traicionarlos, pero Arrakis es tan brutal que lo mejor será ser amigos para, con su ayuda, construir colonias usando los recursos que encontraremos en el mundo. Esta experiencia masiva llegará a inicios de 2025 a PC y posteriormente a Xbox Series X y PS5. Después vimos el nuevo juego de THQ Nordic y Tarsier Studios, un estudio encargado de los primeros Little Nightmares llamado Re-Animal. Como era de esperar, se comparte muchas similitudes con los títulos publicados por Bandai Namco, ni se emocionen que no dieron fecha de salida. Así que chiste. Genshin Impact reveló más sobre su nuevo contenido, que incluye nuevos personajes, una enorme región y algunos de los monstruos contra los que combatiremos. Pero el bombazo fue que se confirmó que el título llegará a Xbox el 20 de noviembre. ¿Qué pasó Nintendo, no? ¿Qué muy amigo del joyo verso? Capcom se hizo presente para enseñarnos más de Monster Hunter Wilds y los peligros que acechan en las zonas prohibidas, donde existen criaturas únicas que nos llevarán a vivir duelos épicos y memorables. Sigue sin fecha de salida exacta, solo dijeron que será en 2025. Pasamos un avance del próximo Fatal Fury City of the Wolves, que estuvo enfocado en una de las primeras waifus que le robó el corazón a millones, mi amadísima Mai Shiranui. Observamos mucho de su repertorio de movimientos, algunos con vasos y sus outfits bien ricolinos. Recuerden que sale hasta el 24 de abril para que se preparen el ganso. ¿Se acuerdan de Monument Valley? Regresó y en forma de exclusiva de Netflix Games. Checamos el primer vistazo de este juego de acertijos y exploración que saldrá el 10 de diciembre en la plataforma de streaming. Igualmente, las primeras dos entregas se añadirán el 19 de septiembre y el 29 de octubre. Pasamos otra de los invitados especiales de la noche, Civilization 7, que nos dejó ver por fin un poco más sobre su jugabilidad. En el tráiler repasamos fragmentos de la historia de esta franquicia tan importante para el gaming y también, claro, lo que esta nueva entrega añadirá a su repertorio. Lo mejor es que ya tiene fecha, saldrá el 11 de febrero de 2025. En su intento por revivir Starfield, Bethesda presentó Ref 8, el nuevo vehículo que podemos manejar en la superficie de los cientos de aburridos planetas del juego. Esta actualización es gratuita y ya está disponible. También nos recordaron que Shattered Space, su próximo gran DLC, sale el 30 de septiembre. ¡Déjalo ir, Todd Howard! ¡Ya fue! Marvel Rivals también levantó la mano con un nuevo avance que nos dejó ver más sobre las supermadrizas que se podrán armar. Echamos un vistazo más detallado al combate del Soldado del Invierno y también al del Capitán América. Overwatch, digo, Marvel Rivals llegará el 6 de diciembre. Después se hizo presente Tim Miller que nos mostró el tráiler de Secret Label, una nueva serie hecha por los creadores de Love, Death & Robots que saldrá en Amazon Prime, donde varias franquicias legendarias se juntarán para entregarnos una aventura que nos cautivará a todos los gamers. Ver Pac-Man me trajo flashbacks de Vietnam cuando vi Pixels. Delta Force Hawk Ops, así como en cualquier evento de gaming, se hizo presente y nos dejó ver que está listo para debutar. Nos presumió sus armas, las estrategias y la organización entre el equipo para abrirnos paso entre los enemigos y mucho más. Tendrá un demo jugable en el Steam Fest y saldrá en 2025. Pasamos a un avance de gameplay de Kingdom Come Deliverance 2 que saldrá el 11 de febrero de 2025. En el video quedó claro que tanto la exploración como el combate serán las joyas de esta corona que promete compensar a los fans tras retrasarse unos meses. El hoyo verso se hizo presente de nuevo y mi hoyo se expande de nuevo y a pesar de que Zelda Zone Zero salió hace poco, ya nos trae nuevo contenido que incluye personajes de una región adicional. En esta actualización conoceremos a la agente Jane Doe, que seguro será un éxito entre la comunidad que usa audífonos con orejas de gatito y colas peludas. ¡Waifus, Harry, waifus! Esos hoyos andan con todo porque también anunciaron que Honkai Star Rail tendrá una colaboración con el anime Fate Stay Night Unlimited Blade Works, que llegará hasta 2025, pero no está de más antojar. Vámonos con el juego que nadie pidió. Batman Arkham Shadows, el próximo título del murciélago que llegará solo a Metacuest. Pudimos observar más sobre el combate, los gadgets de Batman que nos harán a nosotros la vida más fácil y a los villanos más complicada, un poco de movimiento y más. Ay, si con el puro trailer me mareé. Imagínense las horas que pasaré vomitando cuando lo juegue por 15 minutos. Es que ya estoy grande, chavos. Después de que hace un año se presentó Little Nightmares 3, por fin pudimos ver un nuevo y terrorífico avance de esta entrega, en donde el trabajo en equipo será fundamental para progresar y sobrevivir. Llegará en 2025 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Nintendo Switch. Vámonos que aquí espantan, canijos. Nos mostraron el primer vistazo de Herding, desarrollado por Okomotive, que es un juego de aventura en donde nuestro destino nos llevará a lugares hermosos y alucinantes. Tomaremos el rol de una especie de pastor y decir eso hizo que se mantojaran unos taquitos al pastor. Llegará en 2025. El vendehumos más descarado de la historia, no, y no nos referimos a Paco Gémez, sino a Peter Molyneux, regresó de su exilio para mostrarnos Masters of Albion, su nueva estafa maestra. En ella básicamente jugaremos a ser Dios, algo que Peter ha prometido desde que Vicente Fox era presidente de México. Es en serio. Entre lo que podemos hacer está crear poblados, personalizar la arquitectura, hacer que la gente cultive, crear poblados, personalizar la arquitectura, hacer que la gente cultive, case y recolecte recursos, forjar armas y pelear contra otras facciones. Claro que sí, Peter. Igualmente podemos poseer algunos de nuestros habitantes para poder jugar en primera persona. Eso sí, el buen Molyneux no dio fecha de salida. Pero cuéntame, Peter, ¿tu nuevo juego está aquí con nosotros en el cuarto? Otro juego del que ya sabíamos, pero casi nada, era Ono Nine Awakening, que apareció para contarnos un poco sobre la historia de la protagonista Haruna, así como todo lo que puede hacer con su magia. Se ve como Forspoken, pero mejor hecho, sale el 18 de octubre. Blizzard también apareció para hablar sobre todos los aniversarios de World of Warcraft y los pachangones que se van a armar este año. También nos presentó un avance de Diablo 4 Vessel of Hatred, en donde confirmaron que podemos reclutar mercenarios demoníacos en nuestro equipo. La espera ya no es tan larga porque llegará el 8 de octubre. Un nuevo tráiler de The First Berserker Kazan nos apantalló gracias a su brutal combate, en donde esquivar y detener ataque será vital para sobrevivir. Su prueba técnica estará disponible del 11 al 20 de octubre de 2024 y se espera que el juego salga en algún punto de 2025. Vámonos con Fallotopia, digo no, ¿cómo? Flowtopia, un simulador de vida en donde viviremos una isla valorada, llena de cosas por hacer y en donde tendremos control hasta del clima gracias a que tendremos poderes mágicos. También podemos viajar en los hogares de otros personajes para poder convivir y echarnos un tecito. Se lanzará en algún momento de 2025 para todas las plataformas. Cada vez hacen más jalados los Animal Crossing. Otro de los invitados de lujo decidió aparecer, Indiana Jones and the Great Circle, en donde vimos aún más gameplay del que vimos en el show que de Xbox hace unos meses. Sí, sí, muy bonito, pero lo importante es que por fin nos dio su fecha de salida, 9 de diciembre de 2024 para Xbox y PC. Eso no es todo, pues confirmaron que la entrega llegará en primavera para… PlayStation 5, lo que significa que será exclusivo de Xbox solo unos meses. A pesar de que Phil Spencer dijo que ni Indiana Jones ni Starfield llegarían pronto a PlayStation 5. Hazlo Phil, al fin que ya no eres mi tío. Cerramos Gamescom Opening Night Live con el bombazo de que Mafia regresará, esta vez como The Old Country. El título estará ambientado en Sicilia a inicios del siglo XX y nos dejará ver más sobre los inicios del crimen organizado. La entrega se lanzará en 2025 para Xbox, PlayStation 5 y PC, pero en diciembre darán más detalles al respecto. ¡Listo! Ahora eres experto en World Premiers, vender humo y no exclusivos. ¡Speedron!